Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. A un día de que inició la Expo Feria Michoacán 2013, el recinto ferial se encuentra listo para recibir a más de 800 mil visitantes y generar una derrama económica superior a los 100 millones de pesos. Durante un recorrido que ofreció a varios medios de comunicación, el titular de la Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos del Estado de Michoacán, José Manuel Romero Navarro, dijo que las instalaciones cuentan con un avance del 99%. Todo el operativo de mantenimiento y todos los primeros trabajos que se hacen, la gente cómo está llegando, lo limpio que se encuentra y que lo vamos a mantener así, y pues listos para recibir a más de 800 mil gentes. Del 26 de abril al 19 de mayo, el magno evento michoacano contará con más de 3 mil expositores, entre artesanos, ganaderos y productores, así como una variedad de más de 40 juegos mecánicos. Son alrededor de 40 juegos, son alrededor de 300 stands comerciales, 300 expositores artesanales, más de 500 cabezas de ganado, tendremos también alrededor de 300 puestos gastronómicos, alrededor de 13 restaurantes. Se informó que serán más de 250 uniformados entre la policía montada, así como Seguridad Vial y la unidad canina, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, los encargados de resguardar la seguridad de este magno evento, en el que se contará con la presencia de artistas de diversos géneros. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV.